¿Cómo colocan la presencia? Alegría, muy contento por mi resultado y contento, contento, sin palabras. Claro, y fue un trabajo sacrificado que justamente aquí también hacemos el reconocimiento a tu entrenador que nos está acompañando, el Avid Asmat. Un trabajo entre ambos, un trabajo encomunado. ¿Cómo es ese trabajo con tu entrenador? ¿Cómo es el trabajo con el entrenador, el Avid? Bien chévere, bien. Me ayuda con el entrenamiento y que siga entrenando y con tancia y eso. No es fácil, no es fácil. De hecho, la relación incluso nos dice que a veces es un poco accidentada, pero es necesario, ¿verdad? Es necesario ese entrenamiento. Sí, que siga entrenando. Cuando lograste la clasificación, en el momento lo logras en Doha, en 2019. ¿Pensabas alcanzar esta medalla? Sí. Desde Dubái, cuando clasifiqué, pensé que iba a ganar la medalla. Y por eso. ¿Y a quién le dedicas, Luis, esta medalla? ¿A quién le agradeces haber alcanzado el subcampeonato, nada más y nada menos, olímpico para Venezuela? A mi familia, a todo el mundo de Venezuela, a mis amigos. Claro, tanta gente. Tanta gente. Tanta gente que engloba. El apoyo, Luis, cuéntame un poquito acerca de ese apoyo, porque bueno, si bien sabemos que estás de la mano con tu entrenador, el apoyo ha sido importante para ustedes. Además, ese recibimiento que a mí me gustaría, si podemos colocar las imágenes, allí las tenemos en producción. Justamente, las imágenes de lo que fue el recibimiento. El recibimiento de... Allí, allí, un recibimiento que para mí fue, nunca lo había visto. Yo tampoco. Cuéntanos un poco acerca de esa recepción, cómo fue en el avión. Llegando así, estábamos en el avión de Cumbiaza, estábamos en el avión así, llegando. En esa caravana. En ese recibimiento, sí. ¿Habías vivido algo así? Sí, no. Nunca. Pero bueno, eso es lo importante. Lo importante es que justamente nosotros sepamos apreciar este logro que ustedes han hecho y ese mensaje que también le están dando al mundo, Luis, de que no hay limitaciones posibles siempre y cuando existe esta disciplina y esa constancia que ustedes nos han demostrado. Luis, acerca de lo que va a venir ahora para los atletas paralímpicos. ¿Qué viene ahora para Luis Felipe Rodríguez? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue la recepción en el aeropuerto, muy emotiva. Me parece que hay que hacer el reconocimiento, por supuesto, a las autoridades deportivas del país por este noble reconocimiento, por esta noble recepción que tuvieron. Acerca de lo que viene, Luis, para los Juegos de París 2024, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué viene de la mano contra el entrenador? Sigue entrenando para Francia y lograr la medalla de oro. ¿Y cuáles son las próximas competencias que vas a afrontar ahorita? ¿Qué es lo más próximo que viene? Además de los parapanamericanos, ¿no? Sí, los parapanamericanos y manteniendo ahí en ese plan. ¿El Ministerio del Deporte les ha brindado el apoyo allí? Sí, el apoyo. ¿El Instituto Nacional del Deporte también? Y gracias a Maduro por el apoyo de Conviasa y Rosa Rodríguez por el apoyo y todo eso. Muy importante, claro. Luis, de tus palabras nos gustaría escuchar y bueno, también antes de retirarnos, también agradecer los gestos que nos han hecho llegar. Ahorita los menciono también, pero antes de cerrar, me gustaría de tus palabras que les dieras un mensaje a todas esas personas que quizás creen que una limitación no les permite realizar un deporte. Dales un mensaje tú como ejemplo, por favor. Que sigan entrenando con Francia y no pare de entrenar y seguir poniendo entrenamiento. Claro que sí. Bueno, mire, ahí está tu ejemplo. Muéstraselo al mundo, por favor. Medalla de plata, señores. Subcampeón paralímpico. Bravo, claro que sí, por favor. Gracias, Luis. Gracias. También, bueno, agradecerle este bonito gesto que hizo llegar la gente de Sirius Food. También este reconocimiento. Fíjate, bueno, ahí te pusieron con tu medalla de plata, Luis. Un desayuno para que te alimentes como buen campeón. Gracias a la gente de Sirius Food de Charayave allí. Y, por supuesto, el detalle de la gerencia de producción que nos hizo llegar nuestra flor nacional. Y qué mejor ejemplo que justamente la orquídea, Luis. Te queremos obsequiar de parte de todo el equipo de producción, de la gerencia, de toda Globovisión. Este, bueno, este detalle aquí floral de parte de todos nosotros. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nada, Fernando. Gracias a ti. Bueno, sí, sí, definitivamente. Son rosas como nuestra compañera también, Rosa Colmenar. Gracias, bueno, parte de nuestra entrevista que estuvimos el día de hoy aquí con Luis Felipe Rodríguez, justamente medallista de plata de los Juegos Paralímpicos. Recordemos en la especialidad de los 400 metros planos, categoría T20. Y gracias también al entrenador que nos está acompañando el día de hoy aquí en el estudio. Parte, bueno, entonces de la información, Rosa. Y, bueno, muy orgullosos de tener a Luis aquí en nuestro estudio. Así es, todo el éxito para Luis Felipe Rodríguez. Muy orgullosos de tu trabajo, de su presentación en estos Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Muy orgullosos de todos nuestros atletas, olímpicos y paralímpicos, que por cierto, también hoy en nuestro país, Yulima Rojas. Orgullo nacional. Cada uno de ustedes han hecho un trabajo excepcional. Un trabajo que a todos nos hizo llorar de alegría. Y es muy importante en estos tiempos, en estos tiempos de dificultades que ustedes hayan alimentado nuestra alma con buenas noticias. Gracias por dejar el nombre de nuestro país, de Venezuela en alto, porque tiempos mejores están llegando, tiempos mejores deben estar por venir para todos nosotros. Nos vamos a una... ya nos vamos, ya no es pausa, ya nos vamos del programa. Será hasta mañana a una nueva edición de Primera Página. Gracias.